I'm coming, I ain't a child, I ain't a future, baby, si, ay, ay, ay Quédate conmigo para siempre, siempre, mami, chula Yo lo quiero hacer frescura, tú sabes que lo que conmigo A veces me partí el coco, because I'm not crazy, mami, I'm loco Tú sabes que lo que, como lo hago, tú sabes que lo que quiero dejar En el mundo me paro y me levanto, mami Chau, 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 chau